Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Catanzalo, construyendo el gigante, y hoy hoy tenemos partido contra la lluvia en la copa, hoy vamos a hacer un solo partido, hoy vamos a salir con estos 11, como ven, hay dos nombres nuevos, y si no lo vieron, ahora se los voy a mostrar, uno es Mikkelsen, si tenemos nuevo arquero, que era uno de los objetivos de esta ventana de fichajes, tenemos a Simon Mikkelsen, 22 años, dané ya 6 partidos internacionales, 4 estrellas y media, 4 y media de potencial, viene del ESFERB, fútbol de la segunda división danesa, estaba primera y descendió, extraño al menos, el año pasado tuvo 6 partidos internacionales con 6.90, por supuesto en la segunda división danesa anduvo muy muy bien, buena determinación, liderazgo en general, buenos atributos, creo que es un arquero muy muy completo, y como ven, 4 estrellas y media contra 3, buen jugador para la mayoría de equipos de seriedad, buena personalidad, casi potencial máximo, internacional, digamos que no va a mejorar mucho más, pero es un muy muy buen arquero, firmó un contrato por 4 años, por 1.2 millones, así que una ganga, y el otro refuerzo es Valgeir Hulison, un islandés, 2 estrellas, 3 y media de potencial, en general buenos físicos, mentalmente bastante bien, técnicamente le falta un poco, tiene 20 años, también es internacional por Islandia, vino libre, así que plata no vamos a perder con él, estamos pagando 229 mil al año, digamos que va a estar como rotación, y si quizás le podemos sacar algo de dinerilio, tampoco va a estar tan mal, entonces el equipo queda con Mikkelsen, Inovsky, Anzulas, Fornasier, Rodríguez, Ackerman, Maita, Kula, Balai, Tiago Díaz, Biuch y Markovic, Brandao está sancionado, y Doni Hipólito está lesionado por 8 días, Doni Hipólito que todavía sigue acá con nosotros, pero hay oferta del Milan por su cláusula de rescisión, así que lo más probable es que ya no siga, así que bueno, por parte mejor que hayamos contratado a Hulison para tener rotación en el medio, tenemos a Luigi Paone también un chico de club, que está en lista de desarrollo, quizás lo tengamos que sacar de ahí, lo voy a hacer después, como ven acá está el loguito de Islas Feroe, nos ofrecieron el puesto de Islas Feroe y dijimos, ¿por qué no? ¿por qué no? ya lo vamos a ver, el primer partido del que tenemos por Islas Feroe es, el primer partido es recién en 77 días, así que, o algo por el estilo, recién en marzo digamos, faltan dos meses y medio, 70 días, 70 días contra Dinamarca, la verdad es que vamos a salir último en el grupo de clasificación, Montenegro, Holanda, Dinamarca y Bosnia, estamos bastante, bastante complicados, la verdad, pero bueno, para tener algo más, le vamos a dar, en marzo tenemos partido contra Dinamarca, así que, 17 de marzo, hay un espacio para la fecha FIFA, así que, digamos que, que, que vamos a tener, la marca Montenegro, Holanda, Bosnia, vamos a tener algo más para compartir, pero bueno, hoy vamos a tener partido contra la Juve, primera ronda de la Copa Italia, vamos a ver si podemos romper la racha en la Copa Italia, ellos parten como favoritos, nosotros vamos a tratar de causar algún, algún descontento, lo que queremos que sea, treinta y tres para mí, que son treinta y cuatro para el Juve, son treinta y cinco para, ¿no será otros favoritos? ¿Cómo? Muchos, muchos, eh, suplentes, bueno, tu puedes titular, Mirna va jugado algún partido, Junta, Moisés, Moise Kim, este chico es bueno en este fútbol manager, pero me parece que no le da para llegar a un equipo, es bueno, así que es bueno, pero este año no ha jugado nada, en fin, varios suplentes en la Juve, no juega Cristiano, no juega Dybala, así que ojalá podamos aprovechar y llevarnos algo de acá. Vamos con extendida, ya que vamos a hacer junto a los partidos de hoy, y el partido arranca con Moise Kim, llegando al fondo, y la falta de Mnowski, todos los partidos lo amonestan, es increíble, pero, bueno, vamos a tomarlo con calma, Markovic, que iba, pero que quedaba larga, Miquel Senkela saca a cualquier lado, se ve que todavía no, es muy nuevo, como para entender que no hacemos eso nosotros, o al menos intentamos no hacerlo, se ve que se va solo, desvine, afuera, vamos a tirarla, y un poquito más atrás, parece que tienen un par de delanteros rápidos ellos, así que, oh no, bueno, si hacemos esos pases vamos a estar muy muy complicados, eh, muy muy complicados, vamos a dejar de perderla en el medio, o vamos a seguir perdiendo la data que no se haga ningún gol, digo yo, no sé, digo, me parece, podríamos dejar de perderla en la salida. vamos a hacer esto, sí, 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 porque, presionamos acá en el medio, y, bueno, estamos buscando que nos hagan un gol, obviamente, o sea, no tiene ninguna otra explicación, estamos dando la pelota a ellos todo el tiempo, a ver si, podemos agarrar la pelota, Kula Balai, Kula Balai, Kula Balai cae para Biuch, Biuch, que se manda, se mete al área, Markovic, que patea al bulto, Smyrnov, Sego, Sego que la tiene, creo que vamos a perder por una sorpresa de la lluvia, eh, es algo que estoy viendo venir, porque parece que le apuntamos a los blancos negros, increíble, Tiago Díaz, Maita que toca para Biuch, Biuch que va, que se mete al área, Patea, patea, bien, primera llegada, 28 minutos, segunda en teoría, pero no la vi la otra, no me acuerdo, pero bueno, pateamos, pateamos a largo, es algo, es un comienzo, la 4-2-3-1 de ellos, nos está complicando un poco la verdad, se viene el lateral al área de Gnoski, que la mete, el rechazo Varela que saca la contra para Mateo, estamos bien parados, no debería haber, bueno, marquemos, Mateo Biuch, Markovic, que la tiene, y va, Markovic, que se mete, era buena, era buena, era buena, vamos a tener un par de cambios tácticos en el tr Puente y que la gente se puedeja más fuerte, claro que la mucha sangre tiene un par de cambios 17 Dulce está a serskias, la primera novela está aunque Tenatiz salahna Km Solace y cachean Tverna ecular demás la ramos, mientras hay el ritual?... El tiro, worthy Правista y los colapos pasos y los sujetos hay que alguma que haya un cal Turk, Vamos a ver si algo un poco más plano acá en el medio La verdad es que no estamos obteniendo lo que queremos Así que vamos a ver si Levantando un poquito la línea del medio Digamos poniendo una línea de tres planas Y jugando un poco más directo Podemos obtener algo Al menos en los primeros diez minutos ellos no llegaron Sale Moisequín, entra Bernadette Maita con el centro, el rebote Bernadette Que saca él la línea Y ahora tira el corner, hace todo Bernadette Bernadette, ¿quién la tiene? ¿va a tirar el centro o no? No, Bernadette, querido ¿Por qué haces ese fall? No se pago Ahí, Bernadette, Tirolí, que toca corto para Palacios Que toca para Bernadette, que toca para Tropez Juega se diluche, pero vuelve con Bernadette Y Mateus, afuera Akerman, que tapa muy bien Bernadette, que saca a Markovic No te vas a echar Markovic, por el amor de Dios Mateus Que va Corta muy bien Markovic No, pero ¿Cómo te falta? Creo que es un buen momento Cambio de nueve Que además no está jugando bien Así que Entra Jurychia Jurychia Oh, Maita, que la pierde en la salida No, Fageli, que se mete en área Mikkelsen Mikkelsen, que tapa bien Bernadette, que va, que no puede Muy bien, Diego Diego Díaz, que la revienta Estamos aguantando como podemos Ya, a esta altura Quedan veinte Maita, que corta muy bien Y tira para Jurychia Jurychia, que está muy solo Toca para Kula 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 El gol de Vallejo La Vamos 1, 0 abajo No No hay No hay No hay respuesta y uno de los 5 y uno de los 5 A ver si podemos generar algo desde la mitad de la cancha, Giuriccia que la busca, toca para Biuch, Biuch que se manda, ay que patea, muy mal, muy mal Doble cambio, Bernard Ricci, uno en el centro, Mikkelsen que sale bien Perlman que la busca, un poquito largo, Giraudo, no, Giraudo Madre de Dios También es verdad que ellos vienen ya con dos partidos jugados, nosotros estamos más fríos que venimos de la pretemporada Pero bueno, igual está bastante flojo, ahora entraron un par de titulares de Petrelli, muy bueno Pero la verdad que un desastre, Mnowski toca para Formasio, toca para Mikkelsen Que saca largo para Giuriccia que no puede No voy a tener otro organizador Vamos a tirar un ataque Pero que no puede Petrelli, que tiro para Bernardeschi que se mete si nos hacen el segundo, estamos al horno y dicho y hecho 2 a 0 la lluvia Se finí Se finí Vamos a ir por la vergüenza pero Esto va a ser 2 a 0 para la lluvia Espero que no sea 3, la verdad Si es 3 ¿Para qué hablo? 0, 3 0, 3 0, 3 4, 5, 6 0, 3 0, 3 Sinfimente les digo, vamos con el Inter Por Dios Es complicado, pero esto Por lo menos recibimos medio millón Bueno Están lindos los amistosos Después Pueden usar la realidad En fin ¿Cuántos partidos van? 15 6, 7, 18, 19 En la altura de Sassuolo Quizás hagamos algo por acá que sería Como mitad de temporada Pescara Palermo Pescara Palermo, Sassuolo, Pescara O algo por el estilo Después uno en febrero con Milan Creo que vamos a hacer uno por mes Ya acá al final Para ir actualizando En cómo venimos y en la tabla 17 puntos Vamos a empezar a ganar Necesitaremos empezar a ganar Si o si Medio millón Mikkelsen debuta Hirsage Que no le mete un gol Ni al arcoiris Bueno Las dinámicas Después de los fichajes Les muestro un poquito antes de cerrar No se han modificado tanto La verdad En cuanto A la cohesión Sí al ambiente Pero el ambiente más bien Por la situación En la tabla Don Hipólito Se quiere ir al Milan Así que seguramente se va a ir Gastón Cámara Que no está jugando Fue ofrecido No le gustó Y Rillo sigue enojado Porque Venimos a este muchacho Que ni siquiera está jugando ¿Por quién es querido? No Por excepción Ok Eh Yo creo que vino Por 230 Lo vinimos por 550 Y nos quedamos Si no me equivoco Con un porcentaje De la venta próxima Así que Por mí está bien Ojalá que lo vendan Por mucha guita Vamos a recibir plata y todo 50% De los beneficios Así que Todavía tengo que pagar Ya Está bueno Porque pago 60 Y recibo 75 50% De la próxima Así que en general No me quejo Creo que fue una buena venta A pesar de lo que piensa Rillo Bueno gente Nos vamos a ver Ya les digo Seguramente acá Cercano a fin de mes de enero Para hacer un partido De la serie A Y esperemos estar un poquito Más arriba Aunque sea peleando Acá la clasificación A copas No estamos lejos Estamos a 7 Con un partido menos Así que No es tan terrible Les mando un abrazo grande Gracias por estar ahí Y nos vemos en el próximo Gracias por ver el video